Miren, yo aprendí Oigan esto Esta vocería El oficialismo táctico No, 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 porque lo primero Lo primero es que voy a intentar hacerlo más Sí, pero no incidenten, porque ustedes lo dejamos hablar Lo primero es que voy a intentar Voy a intentar ser lo más objetivo posible Y aprendí del maestro Francisco Javier García Eso que voy a intentar Y aprendí del maestro Francisco Javier García Que es muy bueno en esto Que las encuestas ni se atacan Ni se defienden, se comentan ¿Por qué? Porque fuera muy difícil para mí Que dije que Marpen estaba Hace unos meses, en octubre Estaba muy aterrizado Con el tema del proceso interno Ahora venir a desmeritar Simplemente analizar Y cosas que llaman la atención Sobre todo para las personas de los números Miren Primeros detalles La que se liga en instituciones Con personas Esto llama poderosamente la atención En esta encuesta Porque no es habitual No es habitual Este esquema El que ustedes están viendo Me parece a mí dirigido Dirigido porque deben aparecer esos nombres Y ellos preguntaron sobre esos nombres Porque Y le voy a poner un ejemplo Johnny Ventura no podría aparecer Por encima de Domingo líder No, no No podría aparecer En un debate nacional Sobre personas con favorabilidad política Porque ese no ha sido su ámbito Porque no ha tenido una campaña agresiva Porque no ha tenido Procesos electorales Es decir Lo primero que es dirigido En esta parte Vuelvo y digo Pregunta cerrada De cara a esta Pero usted dijo Que no podía cuestionar la encuesta Pero ya la comenzó a cuestionar No, no, no Intentar ser objetivo No, porque cuando digo Espérese Es que se refiere a figura pública No a políticos Entonces Johnny Ventura Si es una figura pública Espérese Pero yo lo entiendo Porque O sea El tema es aquí Que hay cosas Que son Como que están focalizadas Y es para que den Una respuesta cerrada Y eso marca una intención De quien está haciendo Debo hacerme entender mejor Simplemente estoy diciendo Que en este primer panel Fue cerrada La pregunta que se hicieron Sobre las personas Cuando hablo de dirigido Es decir que fue cerrado No que fue dirigido Que queríamos que diera un número Que fue cerrado Es lo primero Ah, pues aclare Intentando Ah, porque ya entendí Lo Lo segundo Hay cosas que me chocan Y es interesante Es lo siguiente Cuando vemos esta primera Esta primera hoja Vemos que el PRM Como institución Tiene una favorabilidad De un 19% Y el PLD De menos 2 Si estamos hablando De una diferencia De 21 puntos ¿Verdad? Pero cuando salen Y le preguntan a la gente Por los partidos políticos Entonces el PLD sale 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 por encima Del PLD Dentro de los partidos El PLD Por encima del PRM En los partidos políticos Entonces Si hay gente Que piensa desfavorablemente Sobre el PLD De manera que le da Un menos 2% Como luego Cuando tú miden Los partidos políticos El PLD sale Con cerca del 45% Entonces Son detalles Asimismo Si el PRM Sale con una favorabilidad De 19 puntos Es decir La diferencia Entre la persona Que piensan De manera negativa Y positiva Es de 19 Como ese mismo PRM Está por debajo De 40 puntos En la intención De la gente Esas son cosas Son detalles numéricos Que llaman la atención Sobre todo Cuando son tan amplios El PLD De tener favorabilidad Menudo A tener 45% De lo que se indican De lo que se indican Como partido No digo que esté Bien o mal Simplemente digo Que los números Llaman la atención El tema de David Y todo el mundo sabe David Una persona cercana Al grupo SIN Eso no debe Sorprender ¿Verdad? Y encuesta tras encuesta Vamos viendo eso Ese número Yo no digo que esté bien O que esté mal Vuelvo y digo Llama la atención De por qué el David Pero que el número Yo no entiendo Por qué es que causa revuelo Porque miren Qué es lo que dice Esa pregunta Mírenla ahí Sí, claro El 46% De la gente Que se encuestó Dijo que David Debería aspirar Pero aquí ya No es candidato ¿Vuelvo a caldo? ¿Dónde se hizo la encuesta? Vuelvo no Porque es que si tú vas Y llevas esa misma pregunta A Pedernales Señores Aquí lo que se van A decir Déjenme decirte esto Déjenme decirte esto Daniel El Gran Santo Domingo Tiene El 40% De los votantes Es decir Si tú vas A hacer una encuesta Debes coger el 40% De los encuestados Del Gran Santo Domingo David O cualquiera que sea El alcalde del distrito Un senador del distrito De la provincia Te va a salir Porque lo deben conocer Por el peso Que tiene Ejemplo Tú juntas Toda la línea Las cuatro provincias De la línea Y la circuncisión Número tres Distrito más grande Oigan esto Espera este profesor Que no quiero que se pierda eso ¿Por qué salen Este tipo de personas? Usted junta Las cuatro provincias De la línea Y la trae Y la circuncisión Tres del distrito Más grande que ella Ya No más preguntas Entonces por eso David Debe tener un peso específico Porque un alcalde Bien valorado Del distrito nacional Y eso no es un secreto Para nadie Y sigan Lo que cuestiono Y sigan Y sigan Y sigan Minimizando Lo que cuestiono Lo que cuestiono No cuestiono números Porque vuelvo y digo Bien mercadeado Las encuestas Ni se atacan Ni se defienden Cuestiono Que se haga la pregunta Solamente para él ¿Verdad? Eso es lo único que es Una pregunta Erraba Porque es una figura Que ha estado Marcando En las principales encuestas No solo en esta Y ya no es candidato A la alcaldía O sea Es una pregunta interesante Escucha lo que la gente Pide de él Vuelvo Vuelvo Dos cosas Dos cosas de los partidos Para terminar Sobre el tema Pero para que usted siga Los fuerzas pueblistas Que sigan atacando a David Que es una estrategia Inteligentísima Pero aquí nadie Está atacando a ese señor No pero claro que no Usted que tiene Desde el inicio De este programa Mencionando una estrategia Con respecto a él Aquí nadie ha mencionado No es objeto de mis análisis Siguen creciendo No lo merece No lo necesita Oye Los partidos políticos Atención Siguen creciendo Atención a todos los partidos políticos Siguen creciendo Antes que tú salgas de ahí Yo quiero que ustedes Me ayuden en algo Porque No porque yo quiero saber Si es que yo estoy loco Es que aquí hay una audiencia Y hay un análisis Pero oigan Oigan esta pregunta ¿Cuál es su simpatía partidaria? Dice una pregunta El PLD 45% El PRM 39% Y la fuerza del pueblo 9% ¿Cuál es su simpatía partidaria? Y dice el otro ¿Cuál es su partido favorito? Entonces cuando le pregunto Dice el PRM 37% Y el PLD 31% Coño explíquenme esa vaina No pero explíquenme Ayúdame tú Porque yo estoy de ahorita diciendo Señores oigan señores Oigan oigan Yo pienso Yo pienso Que uno de los De los De los descubrimientos Más trascendentales Que escuchaba Que esperaba La humanidad Era el descubrimiento Del agua en polvo Creo que ha sido Descubierto No pero hoy Hoy No no ¿Cuál es su partido favorito? ¿Cuál es su simpatía partidaria? Alfredo Y en las dos preguntas Que es la misma Alfredo Vamos a pedir Debo arreglar Para que no se malinterprete Lo que dice Alfredo Antes de que tú termines Vamos a darle Paso a Giovanni Que ya está en la línea Gracias Nuestro corresponsal De Washington Y tú sigue después de Giovanni Gracias Gracias